Y aquí está, esta hermosa melodía, que puede ser tu caso como el mío. Cantemos junto con Gina Benito. ¿Y dónde está el guapeo? Guapeando, guapeando. Me acompañan y cantamos. Dice así. Hoy cumples un año en el cielo, un año de mi voz tan loco. No recuerdo, martelita de enfermedad te ha llevado. Por este camino, camino sin recuerdo. Hoy cumples un año en el cielo, un año de mi voz tan loco. Por tus recuerdos, martelita de enfermedad te ha llevado. Por este camino, camino sin recuerdo. Y si me ven llorando, no será por cobardes. Es porque extraño el amor de mi madre. Y más siempre te sirvo hasta funcionar llores. Sin sentir el dolor de mi voz tan loco. Así, 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 así. Para aquí estás, Adriano. Caí en el cielo. Te pones de tus hijos e hijas. Salud, salud. Bailamos. Si quieres, si quieres. Nuestro amigo. Raúl Ferrena, pronto lo tendremos. Hoy cumples un año en el cielo, un año de mi voz tan loco. Tus recuerdos, martelita de enfermedad te ha llevado. Hoy cumples un año en el cielo, un año de mi voz tan loco. Tú me encuentras, martelita de enfermedad te ha llevado. Por este camino, camino sin recuerdo. Y si me ven llorando, no será por cobardes. Es porque extraño el amor de mi madre. Y más siempre te sirvo hasta los muchos de los mayores. Sin sentir el dolor de quien quiere. Señoras y señores, me acuye. Ven, gloria, espero estar acá para ir de lleno. Nuestros grandes amigos que solo fueron. Nuestros santiagueros. También como Antonio Adriano. Serán un cardenado. Pasan los días y en los meses. Y el duro que nunca había. Así como mi linda madrecita. Cristina Orihuela Adriano. Leonardo Camayo Portas. Y como tu mamita linda Gina. No estaba el padrita de Boas y Cancha. ¿Y dónde está el guapo? ¿Por qué? Comisión de Monstru reading. ¿Cuál es tuagonia holística? Yo me... Tengo más cosas.